qué significa tener un planeta retrógrado en tu carta natal seguramente hayas escuchado al respecto de los planetas retrógrados o hayas visto en tu carta natal que planetas que tienen una r o una rx marcada pequeña al lado de su posición planetaria entonces un planeta retrógrado es una función interna de nuestro psiquismo que sentimos que no funciona del todo como debería pero esto también tiene una gran riqueza porque nos ayuda a buscar respuestas más profundas a las temáticas relacionadas por ejemplo una persona con venus retrógrado en su carta natal podría sentir que no logra relacionarse con los demás del modo que otros lo hacen como si hubiera algo mal en él o en ella pero con el tiempo esto es también justamente la mina de oro que puede convertirle en un experto en esas temáticas entonces mi mensaje es simple no te preocupes tanto por esos planetas retrógrados y procura comprender esos ámbitos de tu existencia en busca de una maestría que sin dudas va a traer grandes recompensas a largo plazo si querés aprender más de este tema aumenta carrera y tendríamos toda la información sobre mi carrera intensiva de astrología y coaching de ocho meses nos vemos